Supongo que este entorno ya lo conocéis, ¿no? Bueno, si no lo conocéis vais a conocer ahora la cafetería a la que voy De vuelta en Madrid, bueno, de vuelta en Pozuelo Por un motivo, bueno, en realidad era por dos motivos Uno, el que estáis viendo en el título, me vuelvo a tatuar De momento no lo tengo, pero cuando acabe este vídeo, pues ya lo tendré Y el segundo motivo, la verdad es que ayer tenía un shooting en Madrid Pero se canceló, porque era en la sierra y cayó la monumental Que últimamente por lo visto está, bueno, realmente lo visteis el vlog Que empezó a llover, pero bueno, lo que va a suceder ahora es que me voy a tomar un buen café en Nepo Os iba a contar el tema del tatuaje, pero me estoy quedando sin espacio en la memoria Así que llego a casa vacío y ahora os cuento, ¿vale? Pero pasa por no vaciar la tarjeta Familia, ayer fue Siracofi Hoy es Nepo, así que vamos a cerrar esto aquí un momento Y vamos a poner la pelotina A ver dónde encajaría... Es que tengo ya muchas redondas, eh Nepo también me acompaña Y acompañarme vosotros, que nos vamos a tatuar Luego os explico el significado porque ahora mismo ya no me da tiempo Porque además voy justo, eh Son las 2, tengo citas a las 3 y tengo que ir a Madrid O sea que... ¡Vámonos! Lo del tráfico de esta ciudad es increíble, eh Un trayecto de 10 kilómetros, más de media hora Y a mí no se me ve nada Un trayecto de más... De más, no De menos de 10 kilómetros, más de media hora Qué sitio más chulo Y es que ojo Leo lo que me pusieron a mí, eh KUTO es un nuevo proyecto Aparte de ser un estudio de tatuajes Es un espacio dedicado al arte en todas sus disciplinas Exposiciones, galería, librería, zona de eventos, talleres de pintura Aula de formación, conciertos Espectacular Ya sabéis lo que me voy a hacer La palabra perspectiva Luego os explico por qué Familia, vamos al lío O sea que hablas y todo Sí, 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 sí Seguirla Que si os gustan las líneas finitas Espectacular Vale, ya empieza, ¿no? Empieza, empieza A por el segundo al final Me ha convencido de ella, eh Mamá, no es culpa mía, eh Dos Al final han caído dos Tenía tres en mente Ya tengo el siguiente en mente Pero al final el segundo ha caído Como os decía Ahora explicaré el significado de cada uno de ellos Para mí Hacerme un tatuaje No es solo lo estético Que al final Pues obviamente me gusta Como queda Sino también lo que representa Lo que significa O lo que a mí me evoca Hasta hoy tenía cuatro Que es resiliencia El número diez Actitud Y la frase Hazlo como si fueras a morir mañana Creo que los cuatro Me representan muchísimo, muchísimo, muchísimo Cómo soy, cómo pienso Y cómo vivo Por eso Por eso me los hice Al fin y al cabo Y ahora Estos dos Igual Uno Es una palabra Creo que es súper importante Tenerla siempre, siempre, siempre presente En nuestra vida Porque nos ayuda A valorar muchísimo Dónde estamos Y todo lo que hemos trabajado Para estar donde estamos Y el segundo Es súper especial Creo que Muchísimas de las decisiones Muchísimas de las cosas bonitas Y buenas Que me han pasado en la vida Están relacionados con eso Así que Así que por eso Me he hecho estos dos tatuajes Y tengo, como digo Otro en mente Que también tiene un significado Bastante grande Dicho esto Cojo el coche otra vez Me voy a alguna cafetería Cerca de casa de Pepe Que viene ahora Y voy a currar Que me falta una hora todavía Para cumplir Las ocho de la manzana Coche aparcado Por cierto Que no se me olvide Tenéis en la descripción El Instagram de Oli Oli Tatu Espectacular Espectacular Las líneas finas 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 Que hace El trato Genial Oli Mil gracias A currar Mi padre Lo he llamado Es una relación muy buena Pero se la has contado Pues claro ¿A tu padre o tu madre? A los polos Le dije a tu hora hoy Y me dice mi padre Dice mi padre Si te viese el abuelo José Tal no se que Y dice bueno Si te viese tu abuelo Ángel Te gustaría Digo mira Si es el abuelo Ángel Si yo aún no sabe lo que he hecho No se ha puesto a llover Es que no he comido No he comido Mi mano Ya fuera los plásticos Ahora os cuento Voy a ponérmela Vámonos Hola Y un solo A 21 casco Ah Alpera un robo Es un cintito Lo caen gotones ¿Eh? ¿Se queda pillado? Tampoco que no se me ha mojado tanto Necesito una sobre camisa Para mañana Moto de ida Moto de vuelta Dale, dale Tírale Esto no lo grabo Que estoy sin peinar Tampoco lleve tanto Jorge, ¿dónde estuviste? ¡Qué genial! ¡Niña bonita! ¡Niña bonita! Familia Inexplicablemente No he grabado nada Se me ha ido completamente ¡Opa! Son tarados Muy bien, ¿eh? Muy bien Se me ha olvidado Y lo que se me olvidó también Fue contaros El significado De los tatuajes Así que Bueno Lo de perspectiva Ya lo habéis visto Es decir Es una palabra Que creo que Como he comentado Me gusta tener siempre presente Porque Las cosas cambian mucho En función de la perspectiva Con la que Las miramos Tanto las buenas Como las malas En las malas Nos ayuda a relativizar Y seguramente A valorar Y pensar Ostras Igual No es tan malo Y en las buenas En las buenas Nos ayuda a valorar Todavía más El sitio en el que estamos Lo que estamos haciendo Y aquello que nos ha pasado Entonces Ya sabéis Perspective Perspectiva Para mí es fundamental Tenerla en el día a día Y el otro Es el número 3 En números romanos Yo tengo dos números Que son Uno es mi favorito Que es el número 10 Y que me evoca A toda mi infancia Por el tema del fútbol También por el hecho De intentar siempre Dar lo mejor Ser el 10 Y luego el número 3 Que el número 3 Es como un número Que me lo ha dado Por así decirlo La vida Yo nací el 3 de marzo Que es el 3 del 3 Mi santo es el 3 de diciembre Bueno Digamos que el número 3 Siempre ha ido asociado A momentos importantes Habitualmente Casi siempre A momentos Bonitos Y siempre que me ocurre Algo positivo El 3 está involucrado Dentro de todo ello Así que también Por eso me lo he querido Tatuar Sin más Esa es la explicación De por qué Me he tatuado La palabra Perspective Y el número 3 Y hasta aquí El vídeo Ya está Si ya no hay más Igual que tampoco Hay más café Spoiler Todo el próximo vídeo Que veáis Las novedades Que más me han gustado De iOS 17 Aquí lo dejo